Pequeño coronavirus ilustrado Confinamiento Encierro sanitario que ya más bien va apareciendo sin finamiento. Infodemia Epidemia de información falsa, mentiras y barbaridades que nadie parece tener interés de controlar. Municipio de la esperanza Municipios olvidados que tienen la esperanza de que, ahora que están libres de coronavirus, se acuerden de ellos. Nueva normalidad Normalidad que se parece mucho a la vieja, pero con nuevas fregaderas. Pandemia Epidemia de panistas que ocurría cuando todavía existía el pan. Semáforo epidemiológico Semáforo que busca regular el tránsito a la nueva normalidad y al que le hacen el mismo caso que a los otros semáforos. Vacuna Preparación que, además de generar inmunidad, generará millones de dólares a la primera compañía que la produzca.